Como era una militar, los judíos le dijeron, ¿cuál es tu último deseo? Tomaron la taza de café y cogieron la orden para que lo fusilen. Cogió la cuchara y volvió tres veces para que lo fusilen. ¿Acá está Pedro? ¿Un baño? No, ellos. Este señor era un inventor. Hice un topeo de guerra y la finalidad que jugó una mala pasada y se explotó. Como digo, vamos a ver al consumado. ¿Acá está lejos de guerra? ¿Acá está lejos de guerra? El señor es el morro de ahorita. Decía que el niño no lo conocía ni soledad. Chicos, ¿qué está lejos de acá? Colóquense todos allá para que el profesor le ponga una foto de pelo alto, que era bonito. Los congrecitos abajo, las chicas para adelante. Tónganse el traje, las trajes. Mueven, de pelo alto, los camiones tienen dos fotos de acá. Chicos, colóquense ahí, le pongan ese tolito para que estén a punto de que sea. Unas cositas. Con las frases. A ver chicos, colaboren. A ver, por favor, lo que sea. Colaboren. Más pequeñitos, debón ir adelante. Otro, con los jugadores. Le pongan las fotos. Unas cositas. A ver, por favor. Más que por favor. Yo sé que no se enrique, por eso no se enrique. Colóquense chicos, miren ahí, le están tomando la pesquita. Tres, lobos. Uno, kilo. Tien, trinches. Tien, trinches. Tien, trinches. Más que por favor. Tien, trinches. Tien, trinches. Tien, trinches. Aquí están enterrados Pero Es que eran chiquitos Pero eran chiquitos ¡Gracias! Bueno, luego todos suben por ahí Chicos, suban Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!